Para exponer acerca del rol del Ministerio Público Fiscal de la Nación en la promovación de derechos económicos, sociales y culturales. Un poco para explicar que la figura del fiscal no se limita solamente a acusar a una persona sobre la base de elementos de prueba, que está acusada, sospechada de un delito en el marco de un proceso penal, sino que también tiene una importante función social que cumplir. Porque ya la Constitución dice que el Ministerio Público es un órgano que tiene que actuar promoviendo la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Entonces también hay áreas sociales del Ministerio Público Fiscal de la Nación en el cual yo me desempeño, que han desarrollado en estos últimos tiempos programas de acceso a la justicia en los sectores vulnerables, es decir, oficinas o dispositivos que se acercan a los sectores populares para atender las conflictividades que allí se dan de distinto tipo, ¿no? La problemática del consumo de droga, la problemática de la violencia intrafamiliar, de la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad que estigmatiza a los sectores populares. Bueno, hay muchos aspectos del trabajo del Ministerio Público que no se ven porque tampoco se enseña en la universidad, por eso es muy importante que la Universidad Pública de Río Cuarto brinde este espacio y, bueno, nos convoque para contar un poco que todo está dicho desprovisto de análisis teóricos, esto es la experiencia, son políticas públicas, políticas institucionales y la experiencia en estos ejes temáticos que se está trabajando en el Ministerio Público. Hay un programa de acceso a la justicia del Ministerio Público que consiste en la instalación de dispositivos, empezaron en Buenos Aires, en distintas villas, la Villa 31, 31 Bis, 1, 11, 14, pero también en otras provincias, se está llegando a Córdoba, en Rosario, se montó uno, en Barilote, en Mendoza, perdón, y consisten en oficinas, en espacios, en barrios, en algunos casos en espacios brindados por las iglesias, a partir de una articulación con las pastorales sociales, en otros casos con convenios con municipios, en otros casos convenios con universidades, son oficinas del Ministerio Público en los barrios, se establece una franja horaria donde se atiende, se hacen derivaciones, si se puede dar una respuesta institucional al problema, se da de manera inmediata y si no, se recepta la inquietud y se hace una derivación responsable, esto es canalizar el reclamo y derivarlo hacia otro organismo público del Estado que va a dar la respuesta, pero sin desentenderse, es decir, haciendo un seguimiento de la situación para que realmente se efective la respuesta desde el sistema judicial.